Konnichiwa gente, pues hoy vamos a probar una clase que nos ha pasado Giyoshi, zapato mordido, de acuerdo de esta AK-117 Fijaos que tiene un 92 de precisión, ¿vale? O sea, muchas veces os digo, este arma me parece un láser tipo la ICR y demás Porque tiene un control de retroceso muy bueno, pero es que esto está a otro nivel, o sea, me recuerda muchísimo al AK-47 que tenemos para el Battle Royale O sea, es ese estilo. Cosas que le he visto, vamos a jugar una partida pública y una ranked, ¿vale? Pero cosas que le he visto de momento. El tema de la mira, ya sabéis que en el AK-117 a mí la mira de hierro no me gusta nada Entonces siempre termino poniéndole una mira. Él no le ha puesto ninguna mira, pero está usando este proyecto de arma Este proyecto de arma, la verdad es que la mira de hierro que tiene me parece que podríamos decir que es la mejor mira de hierro de las AK-117 Entonces si tenéis este proyecto, yo personalmente me parece muy bien para ponérselo Luego, fijaos que tiene una cadencia de 77. El AK-117 siempre ha ido muy bien en eso Entonces, el láser D5 ayuda un montón para disparar de cadera Entonces, como también escupe muchísimas balas, en enfrentamientos a corta distancia podéis tirar de cadera sin ningún problema O sea, va muy bien de cadera Lo único que le he hecho un poquito en falta, entre comillas Es un arma que obviamente está pensada para medias distancias, para controlar zonas, ¿vale? Para hacer una rotación de mapa, pero siempre haciendo bastantes predicts y demás Entonces, la boca de cañón le viene súper bien, pero súper bien ¿Y cuál es el problema? Que no le puedes poner un silenciador Porque poniéndole cualquier silenciador te baja la precisión ya a 84-81 Y claro, pierde la esencia del arma, de cómo lo quería Kiyoshi Y la verdad es que creo que está de lujo Entonces, lo único en Ranked nos va a tocar ir moviéndonos bastante, ¿de acuerdo? O sea, controlas una zona, te haces unas cuantas kills, cambias de zona Porque vas a aparecer en el minimapa y demás Creo que ya está todo, así que gente, comenzamos Mapa de asalto, muy buen mapa, creo, para este arma Muy, muy buen mapa A ver si tenemos suerte y viene alguien por aquí Y le podemos pillar por arriba Que al fin y al cabo es... Sí, justo, lo que pasa es que hay asistencia Vamos a recargar porque tenemos a alguien más aquí Perfecto Las públicas es que vienen muy bien, tío, para... No, a esa distancia creo que ráfagas Vamos a probar Vaya, vamos a probar, pero... No contra... O sea, no teniendo una puta mierda de vida Voy a intentar volverme ahí Y así Porque, bueno, para esto hacemos las... No, a esta distancia... A esa distancia no hay ningún problema Pero es que... Claro, para esto hacemos las públicas, tío Para probar las distancias y demás Y así luego cuando vayamos a la igualada Muy rápido, tío Muy rápido Lo que pasa es que esta distancia 56... Bueno... 56, 57 metros Eh... Va muchísimo mejor con... De... Yendo a ráfagas, tío O sea, eso es... Creo que es importante... Tenerlo en cuenta Pero yo creo que hasta 40... Yo creo que incluso en 40, tío 40 metros Eh... No hace falta para nada No me lo rompas, hombre No me lo rompas Que me cuesta muchos dineros Sacar mis bonos UAVs Y si me lo rompe... ¿Dónde está, tío? Hay alguien De verdad, tío Es que hay alguien aquí arriba, creo Vamos a probar de cadera Porque de cadera no tiene que ir mal, eh De cadera no tiene que ir mal A ver Vamos a intentar de cadera Un poquito más lejos Tenemos alguien aquí Muy bien, eh El... El láser la verdad es que le... Le ayuda... Le ayuda mucho, tío A ir de cadera Vale, tenemos alguien aquí ¿Cómo no? Está abajo, tío Bueno, estaba... Estaba tocado Uy... No sé cómo te ha llevado esa, tío O sea, eso ha sido por fallo de conexión De pin y tal Porque no... Era absurdo, tío No le vamos a dar realmente Sí, tío De cadera va muy bien, eh Vale, 10 de munición Porque para variar, tío Se me ha olvidado ponerme buitre en la pública Mira Justo No era mi intención O sea, me iba a suicidar con... Con el molo Pero casi... Más rápido así, ¿sabes? Vale Vale, vamos a tirar De cadera Uh, cómo me ha salvado el compañero ahí Cómo me ha salvado el compañero, tío En... Seriously, eh Bueno, a ver Vamos a probar ya Si podemos La última A... A una distancia larga Vale, ese se está yendo para allá Dime que sigue moviéndose Porfa Era ese, ¿no? Qué pena, digo Si no lo probamos ahí Gente, va espectacular O sea, vamos a ver en ranquete Por el time to kill Eh... Aunque yo creo que va a estar muy, muy bien, eh Pero bueno, vamos a una ranquete Pues a ver Eh... Nookdown No es el mapa No es el mapa que más me guste Para probar este arma Porque este arma realmente es Para cubrir Para cubrir zonas a muerte O sea, se nota ahí a saco Bueno, la hemos matado Me... Me vale Pues eso, es para cubrir zonas a muerte Entonces, es real ¡Combi! ¿Has dado, compi? Tío, porque me he quedado ahí Tío De verdad has tenido que venir por ahí Yo creo que nos podríamos haber hecho ahí Una doble Muy bonita Hostia Hay alguien del otro equipo Que no lo hace Nada mal Vale No lo hace Nada mal, tío Ahí En esta zona de aquí Puedes estar un ratito Pero... Poco, eh Luego enseguida te van a reventar Vamos a meternos por aquí De caderas que van Muy bien Acabamos con este Y hemos... Sí, hemos cambiado ya el respawn O sea que... Ya no tengo tanto problema Uff Es que ya os digo Hay alguien en el otro equipo Tío Que no es... No es malo, eh Vale Bonita doble Robada la... La segunda kill Al máximo Vienes por aquí Digo, tiene que venir alguien por aquí Pero... Ahora se ha ido por el otro lado Vale, nada Hostia, tío Me quedo sin... Unichón, eh Me quedo sin munición Pero para allí Me sirve, ¿sabes? No quería cambiar de arma A alguna del suelo Pero... A ver, tampoco me quiero relajar, eh Porque... Una cosa es No utilizar rachas que maten Una cosa es No utilizar rachas que maten Ni el aniquilador Pero otra cosa... Es perder la partida Pero bueno Si perdemos la partida Los tíos perdemos la partida Que mal Que mal hecho ahí Vamos a quitar esto Ah, una asistencia ¿Dónde estás, tío? Hay uno en el otro lado Y me raya un poco Porque no sé bien Dónde está, tío Y eso me está... Rayando Joder, es que tengo uno aquí Tío, muchas asistencias, eh Demasiadas asistencias Vale Asistencia también, tío Y me vuelvo a quedar sin munición Pero bueno, no pasa nada A ver, no voy a decir nada Hostia Eh, no voy a decir nada Porque ha sido una cagada mía Brutal A ver Vamos a regalar una kill con esto ¿Cómo se nota, tío? Que la gente ya... Empieza a hacerlo bien, tío A jugar pensando Y todo el rollo Te lo digo Increíble, tío Eh, creo que la última muerte Ha sido mía Pero bueno Con un aniquilador Me han reventado 50-48 A ver Hemos sido bastante, bastante justito Pero ahora veremos las puntuaciones Porque yo creo que en el otro equipo Había alguien Que ha reventado bastante Claro Es que fíjate, tío El Luka Se ha llevado 11 muertes Pero es que ha hecho 18 O sea, muy, muy bien Luego un par de 12 No, la verdad es que el otro equipo Tío, no lo ha hecho nada mal Pero bueno Ya habéis visto que Incluso siendo, tío Un... Un arma Que no creo que esté pensada Precisamente para Nookdown y demás Eh, va muy, muy bien No sé Ya me diréis en los comentarios Que os parece Y si queréis que pruebe alguna clase vuestra Pues nada Me mandáis una foto por Twitter Me mencionáis o lo que sea Y así yo la veo y la probamos Nos vemos en el próximo vídeo, gente Ya, ne Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!